Aquí estamos con los minutos finales de Al Punto Correspondiente a este día. Señores, ayer en la mañana se dio un importante desayuno. Mi amigo Manuel Cruz en sus redes sociales cometió un error, yo se lo corregí, donde dijo que en ese desayuno se ingirió víveres, batata, yuca, ñame. Se comió queso, jamón, y él cometió un error, dijo huesos, por querer decir huevos. Y yo le corregí a mi amigo Manuel Cruz que eran huevos criollos, y posiblemente hasta de pato. El desayuno entre Luis Abinader, actual presidente de la república, y el expresidente de la república, Hipólito Mejía Domínguez. Tal parece que Luis Abinader va a tellar, a continuar el camino de Hipólito Mejía. Hipólito Mejía se ha convertido en el promotor número uno de la reelección de Luis Abinader, del proyecto reeleccionista. Le deseo mucha suerte al presidente Luis Abinader, porque Hipólito Mejía, en el año 2010, estos ojos lo vieron, Alfredo Pacheco corría cuando aspiraba a la alcaldía del Distrito Nacional, para no encontrarse con Hipólito Mejía. Hipólito quería integrarse a la campaña de Pacheco, aspirando a la alcaldía del Distrito Nacional. Le dijeron a Pacheco, ahí viene Hipólito, para integrarse a la cabana. No, 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 digan que nosotros cogemos por la 41, mentira, se fueron por la 38. Todo el mundo le veía a Hipólito. Entonces ahora parece ser que quizás el maleficio, la mala suerte de Hipólito, él se la quiere tirar desde ya ahora a Luis Abinader. Y yo he exhorto al presidente Luis Abinader, que no se deje tocar de ese dardo envenenado, que es una falacia, de Hipólito Mejía. Él no está de acuerdo con su relación. Eso es para tirarle una pata de jabón desde ahora al Sancocho. Hipólito Mejía tendría uno de dos candidatos. En primer lugar a su hija, Carolina Mejía, y en segundo lugar a David Collado. Esos son los candidatos de Hipólito Mejía. Es falso que sea Luis Abinader. Falso de toda falsedad. Hipólito va a apoyar a quien lo derrotó en la primaria del 2016. El quien volvió a derrotarlo en la primaria del 2020. No. Eso lo dudo yo, pero lo dudo bastante, como dice la canción de José José. La morra sanada. Y Pólico realmente más puede, como dicen, más puede la sal que el agua. Esa más la sal que el agua. Y la sangre, aunque sea una gotita, invade todo un estanque de agua. Una gotita de sangre. Se ve más. Es un gran estanque que una libra de sal. Entonces, ¿quién va? La sangre de Carolina Mejía es la misma sangre de Hipólito Mejía Domínguez. Es decir que, Luis, no se deje llevar de eso. Eso es una hipocresía, como dice otra canción, hipocresía. Hipólito está jugando el fracaso de Luis. Hipólito está jugando a que el gobierno de Luis Abinader se demorone tanto de cara al año 2024 para que el PRM tenga que buscar otro candidato. Otro candidato diferente a Luis. Porque, sin duda alguna, aquí en este país, un país eminentemente reeleccionista, todo el que llega al suelo presidencial dice que va a llegar por cuatro años, pero después que llega ahí, como dijo el Hipólito Mejía, se enamora del carguito y quiere seguir. Danilo Mejía solo lo dijo en varias ocasiones. Mi proyecto es ser presidente cuatro años para demostrar que soy un buen presidente y me olvido de eso. Cuando comenzó a saborear los primeros cuatro años, 2012, 2016, ahí comenzaron a agregarse las asperezas a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Comenzaron a sacar el expediente en contra de Leónel Fernández, el famoso déficit fiscal de 200 mil millones de pesos para desacreditar a Leónel Fernández, que quería volver al suelo presidencial en el 16. Ahí se buscaron, comenzaron a aparecer audios de Quirino, comenzaron a tejerse toda una telaraña y muy bien logró Danilo Medina montar el proyecto reeleccionista de cara al año 2016 y ganó cómodamente. Quedó demostrado que era la mejor propuesta, quizás, la del PLD, pero le cogió tanto gusto al carguito que quería cuatro más. Quería 2020, 2024 también. Y todos sabemos el escarceo que se realizó para provocar una segunda reforma constitucional y así permitir la repostulación presidencial de Danilo Medina y la historia no se la cuento más porque ustedes saben en qué quedó el Partido de la Liberación Dominicana. Dividido en dos partes, el PRDM, quizás, en el fondo, eso es lo que quiere el ex presidente Hipólito Mejía, crear esa cizaña, crear esas divergencias, crear ese distanciamiento para provocar un fraccionamiento y él ser el gran salvador, proponer a su hija Carolina Mejía como la candidata presidencial. Presidente, no caigan ese gancho. No venga, señora Hipólito, que eso es un gancho. Hasta una próxima entrega del punto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!